Yo fui pilonero, pero en Guadalaj también, yo me di la torre con el tornillo, con Manuel, con Gave. ¿Cuál es ese tornillo? Hijo de Minio, para mí me hubo amortado, Muñeco Cabrera, esos güeyes, amigos, ¿cuál otro? Manuel de Araña, está todo el piper con él, se sentó. ¿No me iba a cargar? No, no, no está, no se quedó. La semana santa, me mandé a la ver, le metí la llave china. Bueno, pichijo, aquí fue el sportado. Agave a torneos, a los güeyes, me lo ejecuté a los güeyes, a los chingados. ¿Pero Bravo pues, usted, frío? Bueno, pero en buena ley Sí, pues sí, defendiéndose Yo no, yo, exacto Yo no, yo no, yo no, vamos, cava Pero ya que entran las chingadas ¿Qué?